Pocos tienen el derecho de hablar sobre Fidel Castro como lo tiene Juanita Castro. Derecho de sangre, nombre y apellido como el de ser una de los siete hermanos Castro Ruz. Ustedes fueron hermanos separados por la ideología, no por el odio. Jamás, nunca sentimos, éramos una familia bien llevada. Defensora y partidaria de sus hermanos es icónica su imagen esperándoles a la salida de la cárcel de Isla de Pinos en 1955. Poco después se irían al exilio en México a preparar la revolución cubana. Usted fue colaboradora de Fidel al triunfo de la revolución. Siempre pensando que era una revolución aquella, que era una revolución democrática, una revolución de verdad y que los cambios vendrían de acuerdo con lo que fuera necesario cambiar. Pero no llegó. Pero no, esos cambios no llegaron. Bueno, llegaron cambios muy drásticos, muy difíciles, fuera de todo lo que había él mismo prometido. Esos fueron los cambios que llegaron al país. De aquellas cosas, la figura de Ernesto Elche Guevara, quien Juanita instantáneamente rechazara. ¿No le gustaba usted Elche? En absoluto. Era un déspota. Yo lo pude conocer en la cabaña, cuando él estaba haciendo la justicia de él a su manera, acabando con todos los... Bueno, en aquel momento eran prácticamente todos los pobres soldados, en definitiva, que no tenían la gran responsabilidad de lo que había hecho Batista. Entonces, estaban cobrándosela con ellos allí en la cabaña. Y de pronto viene todo ese rompimiento y usted es agente de la CIA. Decidí cooperar, pero cooperar no para asesinar a nadie, no para ningún tipo de actividad violenta, para ayudar a los que estaban perseguidos, ayudar a sus agentes a esconderse. O sea, en ese tipo de actividad más que nada humanitaria, ¿no? La muerte de su madre en 1963 complicó su vida en Cuba y en julio de 1964 salió de la isla para siempre. Decidí enfrentarme públicamente, denunciar al régimen, ante el mundo, de los planes que tenían, lo que allí estaba pasando. ¿Y eso le costó el gran aislamiento de su familia? 100%. Yo, es como si me hubieran borrado del mapa, vaya, para la familia, para todos en Cuba, ¿no? Decidió vivir en Miami y no en otra parte, en un exilio agridulce. ¿Qué culpa tengo yo de lo que hizo Fidel? ¿Qué culpa tiene la familia de Fidel, lo que ha hecho Fidel? Nosotros no somos responsables ni impusimos ese régimen. Y lo demostré desde el principio, no he cambiado en absoluto. A nadie importaba que en 51 años no hubiera existido una palabra más entre Fidel y Juanita, la última, el 6 de agosto de 1963, en el funeral de Lina Ruz, la madre. A las 10 y 29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. ¿Pensó que iba a vivir el momento de ver la muerte de Fidel? A mí me sorprendió. A pesar de estar tan enfermo y tan delicado, a mí me sorprendió porque era algo como que estaba ahí. ¿Como que no se iba a morir? Que no se iba a morir, una cosa así. En cuatro años ha vivido tres fúnebres sorpresas, las muertes de sus hermanos Ramón y Angelita, sumada a la de Fidel, por la que nunca dijo se podría regocijar, todo lo contrario, la sangre es la sangre. Fidel dio una muestra como de, si no reconciliación de acercamiento cuando la menciona, ¿no? En un libro. Él dijo en alguna ocasión, en una de las tantas biografías de los libros estos que han hecho en Cuba, él me mencionó como que yo era la comerciante de la familia, no sé con qué intención lo diría o como que así fue. Pero hay un mausoleo en Virán donde usted tiene un lugar para descansar eternamente. Ellos me han hecho allí, me tienen puesto Juana, Castro, Ruth, me tienen arriba al lado de mis padres. ¿En el centro? Sí, entonces bueno, está bien, pero yo les agradezco ese gesto, pero no me interesa, no porque sea el lugar donde uno va a descansar en la vez, sino porque yo decido mi vida, yo decido mi destino, yo decido dónde me van a enterrar, ellos no tienen autoridad ninguna para hacerlo ni conmigo ni con nadie. ¿A dónde va Cuba ahora? A partir de este momento, de todo esto que ha sucedido, hay chance de que las cosas, los cambios sean cada vez mayores y mayores y ya se llegue un momento en que realmente en Cuba haya libertad, en que en Cuba haya un gobierno elegido por el pueblo, en que Cuba decida su propio destino. El pueblo cubano, el que está en Cuba, es el que tiene que decidir, porque es el que ha sufrido y ha llevado el peso mayor, la carga más pesada, la ha llevado el pueblo cubano que está allá en la isla. O sea, son los que tienen que decidir su propio destino. ¿Raúl podrá, en dos años, se retirará? Yo sí pienso que se quiera retirar, pienso que ya quiera ceder el poder, no a los hijos, a los nietos, a nadie. Y yo creo que ese es un problema que tienen que resolver y ojalá tengan, acierten cuando ya, yo sí creo que él quiera ya retirarse. Ya son 85 años lo que tiene, que no son pocos, y 85 años ya muy trajinados desde que empezó toda esta lucha en contra de la dictadura de Batista. O sea, al final se irá y espero que las cosas vayan mejorando y llegue un momento en que se encamine Cuba hacia lo mejor, ¿no? Que todos los cubanos estemos satisfechos con lo que allí pueda pasar en el futuro y respaldemos lo que surja que valga la pena.